La Asamblea Departamental de Antioquia tiene expectativa por la conformación de la provincia del Cartama, por lo que hace unos días el ente estuvo en el municipio de Tarso haciendo una socialización sobre este tema. Se revisó la aprobación de cada consejo municipal para que los alcaldes le entreguen al gobernador la manifestación de querer convertirse en provincia por medio de una ordenanza, así lo declaró su presidente Rubén Darío Callejas. Nosotros sí tenemos un estudio claro y concreto sobre el tema. Tenemos que revisar que nosotros no vamos a irrumpir en el gobierno nacional con una creación que jurídicamente nosotros definitivamente podamos o no podamos realizar. Entonces la idea es nosotros revisar la ley que existe hoy en la nación, por medio de la nación, en la cual no se ha reglamentado la reorganización de los territorios en Colombia. Entonces nosotros lo que estaremos mirando jurídicamente es si la posibilidad de la Asamblea Departamental la tiene o no la tiene para empezar esa reorganización, en este caso crear una provincia como es la del Cartama. Para Callejas la creación de la provincia del Cartama trae muchos beneficios porque el mundo actualmente se mueve sobre la asociatividad, economía de escala y los proyectos en conjunto. Por eso las provincias y las áreas metropolitanas tendrán que marcar la nueva pauta en cuanto a los territorios en Colombia. Lo que nosotros tenemos que mirar como Asamblea es el tema de la administración de cada municipio y el tema de cómo se va a administrar como tal la provincia. ¿Cómo será ese organismo? ¿Quién será el que la preside? ¿Cómo será la votación? ¿Quiénes serán los integrantes? Eso es básicamente lo que nosotros en la Asamblea Departamental tendremos que estar durante este mes y diez días trabajando, estudiando para saber si es viable o no es viable y si jurídicamente nosotros ahí tenemos la potesta para hacerlo.